Y el fuego también consumió este restaurante, pero en Carolina del Sur. El incendio devoró por completo el edificio, a pesar de que los bomberos trabajaron por más de cuatro horas para lograr controlar las llamas. Los dueños del restaurante publicaron un comunicado diciendo que las instalaciones de la planta de reparación y procesamiento de alimento y sus oficinas desaparecieron completamente. Las autoridades dicen que desconocen hasta el momento las causas de este incendio, pero que afortunadamente no se han reportado heridos.